bienvenidos a un nuevo vlog más mis favoritos miren la belleza que me acabo de encontrar estas preciosas botitas de invierno de la marca aéreo sol aéreo sol es miren por precio baja tan solo 20 dolaritos que más queremos verdad están super lindas super calientitas creo que me están esperando necesitan que las adopte y les celastan todas las calabazas ya del halloween miren y aquí en rosas tienen con mucho tiempo de anticipación miren ellas bien felices y ahí no les puedo mostrar los precios esto que están tres empatadas a la 13 12.99 estas tienen por 6.99 están tres preciosas hermanitas miren que tal les parece super hermosa y 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 $5.99 para decorar nuestras mesas, $5.99 de calabritas. Wow, que semestre mega mega, muy desastre. Asiento 19, en 1, 2, 3, 4 departamentos, está súper enorme. Eso está bonito, miren, está súper lindo. Pero, gracias a los que vamos a ver, yo creo que lo va a tener en la parte de abajo, acá. Uy, está súper pesado. No nos lo podemos cargar. Esta es la ropa sucia, $1.7.99. Este es otro, $1.7.99. Este es Storges, $1.99 y $500 piezas, miren. Y tiene glitter, están muy glitterianos. Y este es para cuando andas limpiando casas, $4.99. Sí, súper lindo. Y tiene que hacer un beso, es rico. Colchonetas por $2.99. $2.99. $2.99. Palos blancas. Me siento como las medianitas. $1.99. Entre otras cositas que tenemos aquí. Estas rosaditas. Un rosa pastel, $2.99. Colchas negras, $2.99. Colchonetas, $20 dólares. Y hay otros pocos. Hay bastantes pocos. ¡Gracias! Esta mujer no estaba aquí, miren, ya llegó la Catrina. El 9.99 ya se convirtió en mariposa, ya se convirtió en Catrina, es muy elegante, miren. ¿Qué tal les parece la Catrina, miren, super linda, así no es Michoacán, así no les decimos. Llegó la Catrina para arreglar su casa el día del Halloween, super linda ella, miren. ¡Gracias! ¡Gracias! Un 100 Mb, 100 Mb, 100 Mb, 100 Mb, 1.99, esto está lindo. Una culebra, dos serpientes, un jugado, 1.99 para decorar. Hacen nuestra sal, nuestro baño, nuestro puerto. De este lado, miren, que hay bastantes horquillas, 11.99, están super lindas. Estas botanitas detrás, 9.99, 9.99, 7.99. Y de este lado, muchas salomandras, 9.99, tortugas, elefantitos, entre otras cosas. Estas botanitas, 9.99, están los dos hermanitos, miren. Creo que son los parejitos de esposos. Bueno mis abritas, ya está aquí les voy a dejar el canal, así que corren al canal, a suscribirse, comentan, compartan con los amigos, los vecinos. Si les gusta este tipo de videos, no se les olvide regalarles a Humanita. Dejar que sigan corriendo los comerciadores, que se le ayuda mucho al canal, que sigan haciendo más contenido para ustedes. La Humanita, como siempre, va a estar editándoles el videito. Gracias por el apoyo, gracias por estar aquí con nosotros en un nuevo vlog. Deleiten sus bellos y hermosos ojitos con tanta belleza. No se les olvide activar la campanita de notificaciones, así yo te les dejaré saber que hemos subido un nuevo vlog. Dejen que sigan corriendo los comerciales, que se les ayuda mucho al canal, que sigamos creciendo cada día más. Gracias por el apoyo. Deleiten sus bellos y hermosos ojitos con tanta belleza, mis abritas. Gracias por ver el video. Bye bye, hasta la próxima. Bendiciones.